Suficientemente, no podemos confiar en la salvación. Necesitamos un diseño de un militar para ayudarnos a crear nuestro futuro con nuestras propiedades. Nuestra comunidad no puede sobrevivir si vamos sola. Necesitamos amigos. Si me dices como traidor del grupo, puedo acercar a otros grupos y construir relaciones. Es hora de expandir la crew un poco, creo. Dejamos ser honestos. Los zombis son solo el sonido de la apocalipsa. Dejame ser nuestro guerrero. Dejame asegurarnos de tener este territorio y nadie nos da. No me puse por el trabajo, pero creo que sabemos cuál sería mi prioridad. Necesitamos un sheriff para reestablecer un acuerdo y orden. Si te acuerdas, estoy en el trabajo. No me puse. No, no, no. No, no, no. Hey, freak on the loose. May I suggest that it's time for us to find someplace else to live. We need a larger base, especially as we continue to grow. Thankfully, when we move, we can pack up and bring everything along. No, nothing will be lost. You guys are going to love the crap I just dropped off. Hey, I think I saw a nasty-looking zombie out by the ranger station. If anybody felt like playing hero, they could take it down before it wanders over here. Taking a risk for the team is a great way to earn some respect. Let's get it. Oh, sorry. A multi-parti This thing is a long time left. What Серг� has to do? I don't know if you're able to catch this one. No, no, no. No, no, no. Vamos a reparar esto. No, no, no. No, no, no. I feel like a pack mule. No, no, no. 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 Too much to carry for long. Most scavengers focus on big items. If we stock up on small comforts, it will add up when we need to trade. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. casi en casa el lugar se siente seguro creo que esta es la razón para pensar positivamente para siempre ¡Gracias! 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 ¡Esta es una mala idea, chicos! ¡No voy a la mierda! 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 Vale, espérate No voy a la mierda Vale, no uses un arma con las mismas balas ¡Gracias! ¡No voy a la mierda! Yikes, too loud. Yikes, too loud. Yikes, too loud. Yikes, too loud. Yikes. Yikes, too loud. Yikes, too loud. Yikes, too loud. Yikes, too loud. Yikes. 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 Yikes.